Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Cocrea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la Mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor. Estamos listos ya para dar inicio a nuestra entrevista con Lili de Valdés. El tema de hoy es cómo saber si tengo un don o es solo percepción. Lili, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Mucho gusto de verlos. Gracias por la invitación. Pues aquí, conversando de este tema que a mí me parece muy interesante, porque yo creo que hay mucha gente, Lili, que a lo mejor desde pequeños, yo me incluyo en ese grupo, sentíamos al principio como que nos dábamos cuenta de cosas y yo pensaba que todo el mundo era igual. Claro, yo también, yo también. Entonces, y después te das cuenta conforme vas creciendo, que no, que no todo el mundo hacía eso, y entonces me daba a ratos hasta como nervios, miedo, raro, lo que sentía, porque todo eso no está bien visto. Sí, eso es lo que tú sientes, si lo sienten de ti. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo opaqué, intencionalmente lo opaqué, para estar libre, en ese sentido de ya no soy bicho raro, ya no. Soy igualita a todos. Sí, entonces así resulta que todos los demás eran diferentes, entonces. Sí, así es. Por un tiempo elegí ser como todos los demás. Y conversando con diferentes personas en diferentes momentos de mi vida, he oído historias donde a mí me late y resulta verdad. Tuve un sueño y se vio que fue real. Mi corazón me decía, no lo hagas, no lo hice y fue la decisión adecuada. Si todos tenemos, aparentemente, sentido común, lógica, intuición, pero no todos lo seguimos, el mensaje del corazón, ¿cómo diferenciar eso? Porque yo sí, como te digo, he escuchado a mucha gente y cuentan unas historias, a mí me fascinan oír historias. Sí, claro. Me fascina. Y tú decís, ¿y por qué no escribes sobre eso? Sí. O ¿por qué no compartes? Y usted se lo cuenta, esto que me está contando a mí se lo cuenta a mucha gente. Ay, no, eso no se puede hablar con cualquiera. Sí, exacto, así te dice. Eso no se puede hablar con cualquiera. Sí, sí. Mira, Carolina, es importante entender que todos, todos, todos los seres humanos tenemos, no solo las mujeres, ese sexto sentido. Lo que pasa es que las mujeres lo tenemos un poquito más refinado porque, lógicamente, el ser madre nos hace como conectarnos más con otro ser humano que estuvo en nuestro ser nueve meses. Pero no quiere decir que los hombres no tengan percepción. Todos tenemos ese sexto sentido. Todos, en cualquier momento de nuestra vida, cuando ponemos atención y dejamos de hacernos bulla, porque yo les digo que muchas veces nos hacemos bulla hasta hablando. Hablo, hablo, hablo como lorito, porque así no escucho, porque así no entiendo, porque así no acepto, ¿verdad? Cuando nos oímos, cuando nos entendemos, tenemos ese tipo de sensaciones y de percepciones. Mi mamá, sentí que, mi mamá muerta, pues yo no, gracias a Dios, pero alguien que se le murió a su mamá, se sentó en mi cama y yo sentí que. Eso lo oíste mucha gente. Eso lo oímos mucha gente. Es que yo soñé que mi hijo iba a tener un accidente y hubo un accidente, sí. Todos tenemos esa conexión. Ahora, cuando ya es un don especial, cuando ya tenemos un regalo en donde tenemos, somos psíquicos, por ejemplo. No es una vez cada cinco años o cada año, es vivo mi vida sintiendo todas esas cosas. Entonces, ahí es donde tenemos que cobrar conciencia y sobre todo tener responsabilidad, ¿verdad? A mí me preocupa muchísimo cuando hay personas que en una fiesta comienzan a decir, no, yo, yo hablo con los muertos y yo, y pues hay una persona que siempre que se echa los traguitos en ese bajo nivel de conciencia, comienza a decir, pues, dice tu mamá, dice tu papá, dice tu abuelito y Serafín. Y eso no es bueno, porque cuando una persona no tiene un nivel de conciencia adecuado, no puede hacer un buen uso de lo que está viniendo y no puede detectar de dónde viene. Que es lo más peligroso, ¿verdad? Porque si una persona ya entró a la luz, todo lo que venga a decir va a ser algo en amor. Cuando una persona no ha entrado a la luz o es un alma que viene a hacerse pasar por, que se llaman almas burlonas, espíritus burlones, pueden utilizar a estas personas que están con una droga, con un efecto de alcohol, con cualquier tipo de cosa que no es un nivel de conciencia adecuado y pueden manejar una situación que puede lastimar a la otra persona. Entonces, es bien importante que sepamos, si a mí me están pasando consecuentemente cosas, tengo que buscar qué está pasando y tengo que buscar qué es, porque puedo ser psíquica. Para ser medio, tengo que ser psíquica, pero no puedo ser medio sin ser psíquico. ¿Me explico? Ok, explícales a quienes nunca han oído sobre eso qué es ser un medio, qué es ser psíquico. Un psíquico es aquel que puede percibir absolutamente todo del ambiente de las personas y de lo que sucede. No es que vea esto, no, simple y sencillamente lo percibe, porque como todos tenemos a alguien que nos ayuda, que es nuestro guía, a quien le decimos ángel de la guarda también, esa alma superior, ese maestro nos viene a ayudar a que percibamos todo eso, a que sintamos todo eso, ese es un psíquico. Un psíquico mira una fotografía y se le viene la película. Le llega la información. Un psíquico toma una foto en sus manos y sabe casi seguro dónde está la persona o qué sucedió. Percibe absolutamente todo, ¿sí? Hay alguien que por supuesto mira una foto y dice, ¡ay, qué triste estaba! Bueno, sí, tal vez le pega, porque sí, verdaderamente lo ve ahí, pero no quiere decir que por una vez o por diez veces en tu vida que lo hayas sentido, eres un psíquico. Un psíquico lo siente todo el tiempo, lo percibe todo el tiempo y tiene que ser muy maduro y muy educado y muy cuidadoso de lo que dice. Un medio es aquel que después de ser psíquico y tener toda esa posibilidad, también le enseñan a tener un nivel vibratorio distinto para poder subir al nivel vibratorio de las almas que ya se fueron y ellos bajan y se conectan como cuando tú pones el 98.9 de los radio, ¿sí? Es eso, es tener esa misma frecuencia y poder hablar, a veces hablar, a veces ver, o a veces hablar y ver. Depende del tipo de medium que se sea, pero no todos los psíquicos son mediums. Y eso sí, todos los mediums sí somos psíquicos. Esa es una diferencia que hay que tener muy clara. El hecho de que alguien perciba algo cuando está haciendo un reiki, que alguien perciba algo excelente, quiere decir que está percibiendo, pero eso no lo hace ser un medium. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que se percibe porque no puede pasar por la mente. Cuando alguien llega conmigo, yo le digo que ni siquiera leí lo que había mandado porque la mente de un ser humano puede intervenir en una comunicación. Y la comunicación debe ser directa, clara y certera. Si a mí el señor me dice, dile que Juanita tiene el libro que ella necesita, yo le digo, dice que Juanita tiene el libro. Es que no sé quién es Juanita. O sea, yo siento mucho lo que, pero es lo que me está diciendo y lo tengo que decir. Y después resulta que Juanita era una amiga de la oficina que llama y dice, mire, yo tengo el libro de su papá, ¿verdad? Pero sí es importante entender, no podemos ser irresponsables con las cosas. Solamente cuando yo ya sé que tengo el don, comienzo a estudiarlo, a ver qué hago y a responsabilizarme de él. ¿Qué pasa o qué pasará, Lili, cuando lo tienes y lo escondes por miedo, lo pagas, lo guardas, por así decirlo? Pero, ¿qué pasará con ese don? Yo les digo que cuando eso sucede, hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que utilizó su libro alberdrío y que ya no le va a afectar ni a molestar en esta vida lo que tiene. Pero la mala noticia es que seguramente sus hijos van a tener la misma casta. Y si tú no utilizaste tu don, no vas a poder tutorearlos y tarde o temprano, si no lo usas, vas a tener que volver a venir a usarlo. Así que dicen al mal paso o al buen paso, démosle prisa, aprendamos y continuamos. No hay necesidad de opacar lo que se nos regaló para ayudar a otras personas cuando lo usamos verdaderamente para ayudar y no para lastimar. Claro, que no se confunda con hechicería, brujería o con cosas. Que a veces, Lili, cuando no se conoce un tema, somos muy prontos o muy dados a juzgar, señalar o rechazar algo que hasta ignoramos. Así es. No hemos investigado, no hemos leído, no abrimos la mente y atacamos. Yo creo también, eso es una parte. Por otro lado, creo que hay fuerza o energía, somos energía positiva y energía negativa. Y el problema es que durante décadas o durante siglos ve todo lo que ha pasado en la humanidad, que ha tenido mucha fuerza, la energía oscura, porque uno cree que solo la fuerza, la luz tiene fuerza, que la energía de luz tiene fuerza, la energía de la oscuridad, claro, es poderosísima también. Entonces, para la gente que tiene el don y como una invitación a que se den permiso a vivir, es como, ¿sabes qué viene a mi mente ahorita? La parábola de los talentos. ¿Y qué hiciste con el talento que te di? Lo guardé para no perderlo, no hacer mal uso y aquí el uno que me dice, aquí está tú. ¿Y entonces para qué te lo di? El que le di cinco me devolvió diez. Entonces, a ese es al que premian, ¿verdad? Entonces, algo así, eso es lo que viene a mi mente, como una invitación a dónde investigar, qué investigar, cómo percibir, porque tú decías hace un rito, hace un rato hablamos y hacemos ruido, así sea muy hermoso lo que uno está diciendo, pero no es solo el ruido que genera la voz hablada, porque te quedas callado, no hablas, pero la mente no se calla, hace un ruido espantoso. Así es. ¿Cuál es la invitación para, como de una vez, cada quien donde esté escuchándonos ahorita, haga, cuando tenga un chancecito, la introspección, la revisión y la aceptación de si lo tiene o no lo tiene? Mira, yo a todo mundo le digo que es muy importante que meditemos, pero no meditación profunda. Eso es una belleza cuando logramos llegar a hacer una meditación profunda. Pero la meditación debe ser continua, constante, 24 horas, 365 días del año. Cuando comenzamos a meditar de lo que hacemos, decimos, pensamos, actuamos, la forma como lo hacemos, el agradecimiento que le damos a ese Padre Todopoderoso desde que nos levantamos, el ver ese cielo que muchas veces solo pasamos porque ahí está, pero no lo vemos, ese agradecimiento de saber que muchos estamos sanos y hay gente que no lo está. O sea, eso es un nivel de conciencia adecuado con un aprendizaje tremendo de meditación constante. En ese momento comenzamos a aprender nosotros mismos y a ser consecuentes porque comenzamos a actuar lo que decimos. En ese momento, ese nivel de conciencia nos hace saber si verdaderamente lo que estamos sintiendo ahí en el alma, en esa conexión, es un regalo que tenemos que compartir. Porque entonces ahí... Es que esa es la palabra, compartir. Exacto. El ego comienza a desvanecerse. Y cuando el ego se desvanece, que no se tiene que quitar por completo, porque quién sería nosotros si no tuviéramos un nivel perfecto, ¿verdad? Nos ayuda a darnos cuenta y ver lo que hay adentro. Nosotros solamente somos medios. Nos utilizan en amor. No somos nadie más que un simple mortal. Cuando nos damos cuenta de eso, comenzamos a hacerlo. Pero es importantísimo que todo eso que sentimos, no lo guardemos, no lo guardemos. Cuando un niño nos dice, mamá, fíjate que mi abuelito me vino a acostar a la cama. La mamá se descontrola porque tal vez hace un mes se murió el abuelito o hace cinco años. No, escuchemos a ese niño, mi amor, ¿y cómo era tu abuelito? Mira qué te dijo el abuelito. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que ese niño puede tener algo si lo dejamos hablar. Y si lo dejamos hablar y hay cosas increíblemente coincidentes, nos damos cuenta que hay que darle seguimiento a ese niño. Ahora, ¿por qué seguimiento? Porque un niño desde que nace hasta los siete años, siete años y medio, mira siempre, aunque no lo recuerde. Es que están todavía muy conectados con Dios. Exacto, juegan con su amiguito imaginario, que normalmente es su ángel de la guarda, miran a los abuelitos, miran a las personas que ya se han ido. Si después de los siete y medio, ocho, continúa eso, ese es el momento de tomarlo. Porque quiere decir que eso continuó y que ahí hay un don que tenemos que hacer que ese niño se sienta feliz de tenerlo. En ese momento es cuando lo debemos agarrar. Y una persona adulta que ha venido viviendo constantemente con esto, comenzar a buscar ayuda, comenzar a buscar libros de personas que sean responsables, un Iván Van Pral. Hay muchos libros de personas y buenos escritores que pueden hacernos saber y poder de esa manera comenzar a entender qué es lo que nos pasa. Mi libro ha venido a eso, Carolina. Hay mucha gente que me dice, yo leí tu libro y me identifiqué con tantas cosas que decías que te pasaban, que por eso soy aquí, ¿verdad? Entonces sí es importante que comencemos a cambiar nuestra vida y a entender que esto no es malo, no estamos locos, no somos el demonio, no somos brujos, somos personas que estamos sirviendo de medio y que Libre Arberdío nos deja decidir si vamos a hacerlo para bien o para mal, si sumamos o restamos. Sí, de lo que acabas de compartirnos, había notado yo aquí en mi papelito que esa meditación que propones es específicamente para revisar, había puesto yo aquí, porque eso va a saltar, nos vamos a dar cuenta de lo incongruentes que somos y no es que intencionalmente seamos incongruentes, es que estamos muy impregnados del que dirán, estamos muy necesitados de la aceptación, de la aprobación, de la pertenencia, de que nos quieran, entonces nos vamos desconectando de a poco cada vez más de nosotros, entonces aunque mi algo adentro me diga, no, no hagas o no te juntes con esa persona o no llames o no vayas o no algo, te vence el que dirán o el que va a pensar que soy mala o el no, entonces eso nos lleva a ser incongruentes y la incongruencia es enemigo número uno, creo yo, de nuestro nivel de conciencia, de subir el nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando aprendamos poco a poco, amén de que el beneficio se lo lleva a uno 100%, pues lo que piensas, lo que hablas, lo que dices, lo que sientes, lo que todo está alineado, todo coincide, todo el esfuerzo que gastamos en el pasado, Lili, queriendo conquistar, hacer, ser exitosos, todo lo que busca la mente humana, el logro, el reconocimiento, que requiere de mucho esfuerzo cuando se quiere hacer desde una mente que cree que sabe, que controla, que puede, es como una cuesta arriba. Pero cuando empiezas a vivir en congruencia, uno, sube tu nivel de conciencia, dos, estás actuando totalmente desde tu cerebro en el corazón, o sea, piensas más amoroso, hablas más amoroso, actúas más amoroso, y para mí ese es el canal. Una vez uno esté en conexión con la energía vibratoria del amor, puedes incluso empezar a manifestar en el plano físico aquellas cosas que otros maestros nos lo han venido a mostrar para ver si aprendemos la lección, pero no, elegimos el camino de la mente, del ego descontrolado, contaminado, en lugar de elegir el camino del corazón. Así es, del amor y con una conexión al alma. Fíjate que te voy a comentar algo, una persona muy cercana, que no voy a decir su nombre, pero lo amo tremendamente, pues tuvo un problema en su vida y ahora está feliz. Y dice, mira, imagínate que hasta mi salud ha mejorado. Y yo le dije, no, no me imagino, estoy segura que así es. Es parte. Porque eso es parte de lo que tú decías. Cuando nosotros comenzamos a alinear en amor nuestra vida, a entender que lo que antes creíamos que era malo, que lo que antes nos molestaba, nos lastimaba, nos agredía, lo único que viene a hacer es a abrirnos los ojos del amor y a enseñarnos, comenzamos a vivir una vida distinta. Comenzamos a amar lo que es en nosotros y en otras personas. Entonces, cuando en ese nivel de conciencia lo logramos, ya no nos permitimos engañar a los demás. Es que ya no te engañas a ti. Exactamente. Entonces, ya no puedo decirle a alguien, mira, yo hablo con tu papá, si no hablo con él. Porque eso es un pecado. Anoche, precisamente, yo le decía a alguien, mira, este no es el momento para comunicarte con la persona que quieres. Pero, ¿cómo va a ser eso? Si es cuando más lo necesito, no sé qué. No. Todo tiene una ley divina y sus reglas. Este no es el momento. Cuando sea el momento, va a venir a hacerlo. Todo tiene un momento. El tiempo de Dios no es mi tiempo. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir entendiendo. A veces nos damos cuenta de lo que tenemos pequeños y no estamos preparados. El maestro no aparece hasta que el alumno está preparado. A veces somos un poco más grandes cuando ya lo logramos entender. Y cuando ya logramos hacerlo bien, cuando ya hicimos ese cambio en nuestra vida, todo se da inmediatamente. Ahora bien, había algo que tú me decías y que te quiero confirmar 100%. Normalmente, cuando una persona trae un don muy fuerte, eso quiere decir que es un alma que no solamente es muy antigua, sino que ha venido con muchísima enseñanza. Porque cuando se trae uno o varios dones, viene uno atrás de otro. No sea todo de un solo, sino que se va viendo cómo lo va utilizando uno. Pero siempre hay una parte de esa oscuridad que nos quiere cortar el camino. Cuando yo decidí allá dedicarme, una enfermedad, un problema, algo. Bueno, yo nací con el cordón umbilical enrollado en la... Te querían callar desde ahí. Exactamente. Yo estuve a punto de morirme cuando tenía 23 años. Estuve a punto de morirme cuando tenía 48 años. O sea, mi vida no ha sido placentera. Mi vida ha sido una vida, digamos que, con la dificultad que yo acepté, y lo acepto como tal. No ha sido un lechado de rosas, pero he tenido unos crecimientos, unos aprendizajes tremendos. No crecimiento, no me gusta esa palabra, porque después el ego se emociona. Pero sí unos aprendizajes fuertes, ¿verdad? Entonces, siempre el lado negativo va a estar queriendo tirarnos del lugar donde estamos. Y la cabeza es muy potente. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Te van a tachar de loca. Siempre en las familias, siempre hay la cachureca que te dice, uy, 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 el demonio. Oremos, por favor. Oremos, te vas a ir al infierno, o casi ya soy el demonio. Pero es tener la fortaleza de decir, estoy ayudando a los demás. Y la gente te lo hace saber. Entonces, uno lo percibe. Si lastimas, cuidado. Lo que doy recibo y todo se regresará. Entonces, sí es importante saber que siempre hay los dos lados lastimando o queriéndote quitar del camino para que no hagas lo que vienes a hacer. Pero también es importante saber que si Dios conmigo, nada contra ti. Sí, tú decías hace un ratito que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. En esta etapa en la que yo estoy de mi vida, Lili, llamo maestro a una oportunidad tras otra. Porque puede venir disfrazado de un libro. Puede venir disfrazado de una charla, de una canción. De un encontronazo, de una bendición. O sea, todos son oportunidades, hoy yo los llamo maestros, que me dejan ver. Es que es increíble la claridad con la que te puedes dar cuenta. Y la velocidad, que son velocidades que están cada vez más rápidas. Cuando ya estás preparada. Sí, entonces, ¿qué es lo que me está pasando ahorita a mí? Entonces, yo creo que los maestros han estado siempre a nuestro alrededor. Pero nuestra conciencia estaba más baja o estábamos en más conexión con nuestra sombra que con nuestra luz. Que no nos permitía verlo. Porque sí han estado allí para ti. Tú decías hace un rato, el amigo imaginario con el que juegan muchos niños, que a muchos les da terror eso. Porque dicen, ay, mi hijito se está volviendo loco. No, ellos están en mayor conexión con eso. Y hasta dijiste, les llamamos ángel de la guarda. ¿Verdad? Y todos tenemos, a veces uno, a veces más de uno. Pero todos los tenemos con nosotros. Son seres de luz a nuestro servicio. Pero como ha agarrado mucho poder la mente, Lili, ni para qué necesito yo te comates a nadar. Pues si solita me las puedo. Vete a estrellar los dientes a la pared o al piso. Porque es ahí donde vas a ir a parar cuando se te sube mucho el yo puedo, yo sé. No te metas, no me digas. Entonces, yo sí creo que conforme vas subiendo, eso los vas viendo. Te vas haciendo más consciente de que están a todos lados. Tal vez la frase del maestro aparece cuando el alumno está preparado, tiende mucho a metafísica en el sentido de que de nada sirve que el sol esté ahí, te caliente y te... Si tú no lo ves, hasta que lo logras ver es que apareció para ti. Muchas veces pasas cerca de una persona que ha sido una persona amorosa la vida entera y lo das por hecho. Cuando esa persona te falta, dices, ¿qué pasó aquí? Y entonces es cuando aparece ese amor que tú le tenías y que nunca te diste tiempo de darte. Entonces, tal vez la frase es más dirigida no a que ellos estén o no estén, porque yo siempre digo que Dios es un caballero que siempre está esperando que le abramos la puerta de nuestro corazón. Si no es, él aparece porque nosotros le damos la opción de verlo. Lo elegimos. Elegimos verlo. Todo está, todo está a nuestro alcance, siempre. Pero nosotros no queremos verlo. En la medida que vamos elevando el nivel de conciencia, vamos a ir siendo capaces como humanidad de percibir cosas que ni siquiera están materializadas porque se mueven solo en el nivel de la energía. Así es. Y todos podemos llegar ahí. O sea, esto no es solo para un grupito, esto es para todos. Pero olvídese usted de que aquel tiene cinco y usted tiene quinientos. No, no existe tal cosa. En el curso con Salomón, una amiga querida que estaba sentada en mi lado izquierdo, que el lado derecho estaba mi marido, del lado izquierdo, hablando de esto de la elevación de la conciencia, me dijo, mira, Caro, cuando se sube verdaderamente en el nivel de conciencia, dejas de ver diferencias porque ya entraste a la etapa del amor. O sea, ya estás en el rango del amor. Y el amor no hace divisiones. El miedo hace divisiones. Totalmente. El amor no. El amor suma y multiplica. Entonces, para mí, esa frase fue... Maravillosa. Mira, Lili. Reveladora. Y yo creo, Carolina, que en el caso de lo que estamos hablando hoy, de un regalo, de un don, yo creo que todos tenemos algún regalo o algún don que tal vez no sea psíquico, que tal vez no sea mediunidad, que tal vez no sea algo intangible. Porque muchas veces tenemos dones muy tangibles que podemos regalarles a los demás, pero antes entender que es para nosotros y luego poderlo compartir, ¿verdad? Entonces, como tú bien dices, todos tenemos la oportunidad de pulir ese gran brillante de alma que nos dieron. Lo importante es darnos cuenta y darnos la oportunidad. Porque es muy difícil comenzar a dejar todas esas cosas que nos enseñaron desde muy pequeños y que nos hicieron creer que era verdadero, ¿verdad? No hagas esto por tal cosa, no hagas el otro por tal cosa. Eso es pecado, eso es el demonio, eso no lo debes ver, no. Yo debo asumir la responsabilidad de mi alma, de mi aprendizaje y darme la oportunidad, por lo menos, en amor, porque no se trata de lastimar a nadie, de investigar, de aprender, de hablar con esa persona. Hay muchas veces que las personas me han dicho, Lili, perdóneme. Y yo, ¿por qué? Porque la juzgué mal. Porque antes de conocerla, yo dije, yo soy cristiana, no puedo ir con usted. O yo dije, yo soy muy católica y de veras eso es pecado. Y cuando vine con usted y entendí lo que usted hacía, no tengo más que pedirle perdón, pues porque la prejuzgué. No prejuzguemos, no juzguemos, no critiquemos, aprendamos. Es que el juzgar, o sea, el juicio viene del miedo también, viene de la división, como te decía. El miedo divide y resta. El amor suma y multiplica. Entonces, antes de atacar, averigüemos. Y en cuanto a los dones, cualquiera que este sea, porque tú decías, no tienes que ser media unidad o tienes que ser psíquico, a lo mejor tu don es cantar, canta, brilla, brilla desde tu canto. Si lo tuyo es pintar, brilla pintando. Si lo tuyo es escribir poesía, brilla escribiendo poesía. Si lo tuyo es artesanal, porque se te da fácil trabajar con la arcilla, con esculpir, brilla desde ahí. Si lo tuyo es hacer pan, haz el mejor pan, brilla desde ahí. Si lo tuyo es cocinar, cocina desde ahí. Si eres arquitecto, si eres doctor, si eres lo que sea que tu corazón te llevó a hacer, brilla. Porque cuando brillas, te das muchos permisos a muchas cosas, amén de que en el acto, o sea, en la acción de brillar, te estás llenando a ti y estás regalándote, o sea, estás donándote a otros en tus acciones. Así es. Mira, ahorita me acabas de recordar algo. Yo tengo un hijo que mide de 2 metros 5, te puedes imaginar. Es un oso, es inmenso, pero tiene un corazón increíble. No vamos a hablar de su carácter, pero tiene un corazón divino. No, ese niño tiene el don de dar unos abrazos. Tú no te puedes imaginar los abrazos que ese muchacho da. Fernando, mi hermano, lo tiene ese mismo don. ¿Verdad? Uf. Abraza el alma. Abraza el alma. Abraza el alma, que te hace sentir querida, cuidada, apoyada. No sé, es algo tan emocional, tan bello. Eso es. A veces una persona solamente con darte un abrazo te hace sentir mucho más que alguien que pasó 10 horas tratando de convencerte. Entonces, tenemos que entender que todos tenemos algún don y que debemos, como tú dices, ser el mejor en eso y con amor. Brillar. Brillar. No sentir que es poco, no te fijes en los dones de otros, no menos, pero es que eso te puede llevar a menospreciar el tuyo, a buscar ser algo que tú no eres. No eres, no naciste incompleto. Completo. No. Yo creo que hasta como que simbólicamente veníamos con una cajita de herramientas complementarias que servirían para los dones y la misión con la que venimos, porque yo no creo que Dios nos mandó desequipados, nos mandó totalmente equipados. Y es cuestión de aceptar quién realmente somos, que no necesitamos hacer nada para ser Carolina Alcázar. Yo no necesito hacer nada más que ser Carolina Alcázar. Y es que eres única. Entonces, mejor me esfuerzo en ver, en revisar mi camino de cómo me relacioné con Carolina Alcázar, qué Carolina Alcázar pensaba, sentía, le gustaba, le daba miedo, para poder ver que ya es el momento de soltar cosas que no sirven más y que es el momento de darse más permiso de ser la mejor Carolina Alcázar que pueda ser. Tu esencia. Y Carolina Alcázar se va a ir rodeando y compartiendo con las esencias y los dones de otras personas que si juntos nos ponemos a sumar y a multiplicar, Lili. Maravilloso. Estamos, esa sería la gran señal de que estamos ya pleno de lleno en el camino del amor. Así es, así es. Es importantísimo eso, entender que lo mío es lo que tengo que hacer lo mejor. Yo siempre digo esto, si yo soy buena para esto y tú eres buena para otra cosa, admiro lo que haces, me fascina lo que haces, pero no tengo que ser como tú. Aunque estés bien, aunque estés ganando muchísimo dinero o aunque estés feliz con eso, mejor hago lo mío que sé hacerlo. Y lo tengo para mí bien hecho que ir a hacer lo que otro hace mediocremente porque nadie puede ser otro. Y eso nos pasa mucho, ¿verdad? A mí me pasa muchas veces que llega alguien y dice, ay, es que la persona que me estaba haciendo no sé qué, me dijo que se estaba comunicando con mi familiar y que está muy enojado, que está muy triste. Si es muy buena para nivelar energía, hágalo bien hecho, qué lindo que lo haga, pero no se meta a lo que no es suyo porque vamos a lastimar y a confundir, ¿verdad? Es lo que tú dices. Si tú eres maravillosa aquí en todo lo que has aprendido, qué bueno, te admiro como tal, pero yo tengo lo mío y haré lo mío lo mejor que pueda. Y en ese sentido de libertad y de respeto, vamos todos juntos a poder hacer algo muy bueno. Totalmente. Cuando uno empieza en esa meditación, en esa observación, en ese reconocimiento, buscando llegar a la total aceptación de uno mismo, porque ahí hay mucho trabajo para hacer y no es difícil, la verdad, es solo disposición la que se requiere, querer salir de la negación o de cosas que socialmente están mal vistas. Hemos estado conversando en estos días aquí con Judit y con Alejandro sobre el tema de la envidia, de las cosas que yo he ido descubriendo y me he dado cuenta que hasta la hemos vestido de bondad a la envidia, porque decimos, ay, mirá, me fui a pasar a la playa todo el fin de semana, y la, 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 ay, qué envidia de la buena. No hay envidia buena. Podríamos decir, ala, qué alegre. Qué lindo. Me encanta, exacto, me encantaría a mí. Entonces, solo propóntelo cuando alguien comente un viaje. Ay, ala, qué lindo, dichosa, con envidia de la buena. No, 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 eso no existe, les digo yo. Mejor propóngase hacer usted ese viaje, ahorre, póngalo de verdad como una meta en su corazón y cuando menos sienta, usted está haciendo eso también. Entonces, cuando empezamos a ver esas cosas que no están bien vistas socialmente, que están dentro de nosotros, ahí están en nuestra parte de sombra, y las empezamos a validar, Lili, y a decir, híjole, yo les contaba a ellos de lo que acabo de aprender, de la entrevista que corrió en las redes sociales, el comentario que le hizo este caballero a Arjona en CNN, y cómo él, para mi criterio, se debió haber levantado mucho antes de la CIA y haberse ido, pero bueno, finalmente se levantó y se fue. Tú ves, como le dice a Arjona, la intención que tiene el hombre cuando le está lastimando, que en un momento quiere batírsela al otro señor de América del Sur. Y no, entonces, las respuestas tan puntuales de Arjona, y dice cuando alguien te critica, te lanza y te dice cosas, es porque en realidad lo que quiere, le molesta de ti, es que él, ok, yo estoy hablando ahorita mal de Lili, en realidad es la envidia la que me está corroyendo, porque lo que yo quisiera es tener el puesto de Lili, hacer lo que Lili hace, estar casada con alguien como el hombre con el que está casada Lili, los hijos como los de Lili. Quiero su lugar, quiero su lugar, y eso es imposible, eso es imposible. Pero ahí nos perdemos, Lili, es muy común, date chance, nada más, a revisar, que si tienes eso. Todas las cosas, matar, tenemos el potencial, todos, adentro, elegimos no hacerlo. Mentir, tenemos todos el potencial, envidiar, tenemos todos el potencial. O sea, todas las cosas mal vistas socialmente están dentro de nosotros también. Qué inherente. Entonces, elijamos no hacerlas y reconozcámoslas cuando desde allí es donde nos está vibrando todo horrible, porque eso nos hace permanecer en la energía densa de nuestra oscuridad. Y si decimos querer ser o alcanzar otras cosas, cuando nos vamos empezando a dar de a poco, de verdad, yo se los he estado contando a ellos por qué, y se lo comentaba todavía ayer al doctor, yo siento, hace de cuenta, que yo me conducía, si yo fuese un carro o un vehículo, un transporte, yo me conducía antes con gasolina, de la que venden en la gasolinera. Hoy siento, porque por la rapidez y la fuerza con la que me están pasando las cosas, que ya no uso gasolina para carros, sino gasolina de más octanaje, para avión. Y como que voy hacia la gasolina que impulsa los cohetes que van a la luna. Y dice uno, Dios mío, yo no fui a ninguna otra gasolinera diferente. No, 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 no. Fue dentro de mí misma que empezó a generarse otro tipo de combustible, o sea, otro tipo de permisos, otro tipo de conciencia, otro tipo de una mirada más clara, y vino de aceptar mi soberbia, aceptar lo controladora, lo envidiosa. Aprender con amor. Entonces, cuando elijo darme cuenta y decir, quiero más eso en mi vida, no. Eso me va a seguir teniendo en la energía. Elijo ser feliz. Claro, elijo otra cosa. Yo no tengo que controlar a nadie. Si yo quiero libertad para mí, que es algo en lo que estoy trabajando, específicamente no existiría tal cosa si no se la puedo dar a nadie. Entonces, porque si yo no quiero ser atada a nada ni a nadie, pero quiero tener atadas cosas y personas, ¿cuál libertad? Ninguna. Ahorita me ves con el pelito corto, me ves con las canas asomándose. Quiero dejar de ser esclava del tinte. Alguien me decía, ay, entonces vas a tener que cambiar los colores con los que te vestís, porque en la cana te va a ser más vieja, más, no sé. No creo, no creo, porque yo, conforme yo me siento, yo me miro así, yo no me miro el pelo, pues, pero me sigo sintiendo la mismísima que antes de tener las canas. Y es muy personal, esa decisión es muy personal tuya. Mira, yo te quería hablar de lo de la envidia, que me parece que tal vez es uno de los peores sentimientos. Pero me dejas hacer la pausa. Claro que sí. Cuando volvamos, entramos de lleno a lo que me quieres hacer, el comentario sobre la envidia. Dudas, comentarios sobre el tema de hoy. ¿Cómo saber si tengo un don o es solo percepción? Lo abordamos con Lili de Valdés. Dudas, comentarios, bienvenidos en Facebook. Encuéntrenos como Carolina, la mujer de hoy. Si nos va a enviar un mensaje de texto desde su celular, por favor, hágalo al 5025. Chau. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Estamos ya de vuelta con nuestra invitada, Lili de Valdés. ¿Cómo saber si tengo un don o es solo percepción? Dentro de las cosas que hemos hablado al irnos a corte, comentábamos con Lili sobre el gran bloqueo. Este es un alto contaminante, creo yo. Es un, como que una gran brecha que se abre entre nosotros y el vivir, pensar, hablar, actuar, ser desde el amor, más amorosos, la envidia. Mira, yo he llegado a determinar la envidia en dos, la consciente y la inconsciente. Muchas veces ese que te dice esa envidia de la buena, tiene esa inconsciencia de lo que es, de la envidia que estás sintiendo por ti. Y en esos momentos es cuando yo digo, cuando sientas eso, jálalo a la realidad. Esa envidia tiene que hacerse consciente para entenderla y soltarla. Porque muchas personas te dicen, es que yo te quiero, yo te admiro, yo aquí o allá. Sin embargo, en el momento en que lo están diciendo o que algo sucede, tienen un retorcijón, les digo yo, porque es en realidad lo que sienten cuando alguien a quien envidian está pasando buenos momentos. O está bien, simple. Está con una pareja y ellos no, sus hijos están teniendo hijos. O sea, cualquier cosa, porque no es que tan grande o que tan pequeño es lo que tú tienes. Es que no pueden ver ojos bonitos sin cara ajena. Y entonces cuando lo hacen inconsciente, lo enmascaran. Como te quiero mucho. Yo te adoro, ¿verdad? Pero hay eso. Yo las llamo a que lo jalen al nivel consciente y digan, tengo envidia verdaderamente. Porque si tengo envidia, tengo que limpiar esa envidia. Y es tan fácil como decir, envidiosa, sí. Sí. Sí, pero, o sea, y fíjate que no es en todo el nivel con todas las personas en todas las áreas de mi vida. No. Eran puntos específicos. Y qué lindo hacerme consciente de eso, porque hoy yo elijo soltar eso. Soltarlo. Porque nada es permanente. La gente cree que las cosas son permanentes, pero no. Es que sos aragana. Pues sí, en algunas cosas sí soy aragana, pero no en todo. Entonces elijo limpiar las cosas en las que lo soy. Entonces es bien importante entender eso. Cuando yo siento algo por una persona, no enmascararlo como, ay, envidia era buena, o, ay, sí, yo como te admiro, pero lo estoy diciendo con un lenguaje corporal que uno dice, no puede ser, ¿verdad? Entonces sí es importante, porque la envidia es el corrosivo más grande que tenemos. Y todo esto, ustedes dirán, ¿qué relación tiene con el tema? Total, porque te lleva, mientras más saques a la luz tus sombras, más estás en un nivel de preparación para tener y poder compartir un don. Ahí te vas a empezar a dar cuenta de, híjole, todas las cosas que uno no quería ver. Y es un compromiso, tener, aceptar un don para ayudar a otro, es un compromiso tremendo, porque uno siempre habla. Yo siempre decía, no, no, si el dinero no lo es todo, las cosas materiales no lo son todo. Ah, bueno, pero cuando me quitaron el trabajo y me quitaron todo, me di cuenta que era más difícil que lo que yo pensaba estando en una posición distinta. Entonces es muy fácil decir las cosas y uno las repite, pero cuando la vida te vuelve congruente, te vuelve a ser congruente y a vivir lo que has dicho, ahí es el aprendizaje. Acabalmente, hoy, no, ayer, ya ni me acuerdo, Judith, si me hace favor de meterse a mi Facebook personal, publiqué, es un señor peloncito, el delgado muchacho, que dice, el dinero sí da la felicidad, pero si sabes quién eres. Exactamente. Porque cuando no, él, por favor, compartámoslo en la mujer de hoy, miren ese material, buenísimo, buenísisísimo, porque cuánta cosa depende de eso, Lili. Y entonces sirve hasta para enjuiciar a otros, pero tiene que ver con la relación que tenemos con el dinero, y lo traigo a colación porque tú lo mencionaste. Tenemos preguntas, dice Beatriz, yo sueño cosas que luego pasan o tengo ataques de tristeza y pasa que muere alguien a los días, ¿cómo hacer para que pare o mejore? Volverte consciente de eso, si tú ya sabes que las cosas que sueñas suceden, por favor, no asustes a la persona a la que le sucedió en tu sueño porque la predispones. Solamente dile, te soñé, por favor, necesito que tengas cuidado en tu manejar, en tu oficina, y tú sé quién interviene en el amor de pedir por esa persona para que lo que va a suceder, porque no lo puedes cambiar, sea lo menos fuerte posible. Eso es bien importante que sepamos, es algo, otra cosa que quiero comentarte es, a veces soñamos a personas que amamos, que les está pasando algo, y no es a ellas a las que les está pasando, sino que hay algún alma que necesita que oremos o pidamos por ella, y nos enmascaran a la persona que amamos para que lo hagamos con ese mismo fervor. Entonces, siempre hay que pedir, siempre hay que pedir para que las cosas sucedan lo menos difícil, no lo pares, simple y sencillamente acepta, acepta lo que es, pide y siéntete bien de estar colaborando con las personas para que las cosas se minimicen. Parar, lo que ella quiere, es una opción, una cosa es mejorar, lo que otra es parar, todo aquello que rechazamos porque lo juzgamos de no positivo para nuestra vida, Lili, lo amplificamos mientras más lo resistimos. Entonces, mejor acepte, acepte que lo tiene, y si lo que queda es rezar por esa persona, porque recuérdese que esa persona también tiene su libre albedrío, y viene a mi mente lo del 9-11, gente que el día de que derrumbaron las Torres Gemelas en Estados Unidos, debía haber estado en su trabajo, algo la detuvo, una llamada, pasó a la farmacia, una trangazón, algo le detuvo. Entonces, ore, ore por esa persona, mande luz y amor incondicional, no se asuste, no lo resista, porque eso le haría gastar energía que sí podría estar utilizando en amplificar el amor dentro de usted. Dice alguien más, si uno descubre un don, debe buscar quién lo oriente a encauzar ese don o no necesariamente, y también consulto si ella, o sea, Lili, da ese tipo de acompañamiento. Sí, yo personalmente, que no tuve quien me guiara, creo, y es una creencia personal, que hubiese sido mucho más rápido y mucho más fácil, si alguien por lo menos antes me hubiese dicho que estaba pasando. Pasé por un momento en que pensé que estaba loca, busqué todo tipo de religiones, sacerdotes, pastores, de todo, de todo, para que me dijeran que estaba pasando, y yo creo que todo ese tiempo, a pesar de que me enseñó, pude haber también empezado a ayudar más rápido. Entonces, si hay alguien que cree tener el don, qué maravilla, sí, yo pueden pedir una cita conmigo, yo veo aura, y en el momento en el que están haciendo el don, inmediatamente el aura cambia de tamaño y de color, y yo me doy cuenta si sí o si no, digo la verdad, soy muy sincera, entonces, les digo si sí o si no, y los voy guiando a cómo hacerlo. Ahora bien, la guía verdadera no está aquí, la guía verdadera está en su guía espiritual. Él da acompañamiento porque sabe exactamente lo que hemos aprendido, y esto es solamente recordarnos todo lo que en alma nos enseñaron para venirlo a hacer. Precisamente ahorita tengo un grupo de 10, 12 personas que nos dimos cuenta que sí tienen dones, y vamos a estar todo un día juntos para que vaya guiándoles y diciéndoles mi experiencia de cómo hice para comunicarme abiertamente con mi guía espiritual, y como todos los días y todas las noches me fue enseñando, y me sigue enseñando o recordando todo lo que tengo que hacer. Dice alguien más, sabe, yo soy una madre que hace un mes asesinaron a mi hijo. Sentí cuando mi madre me despertó, cuando estaban arrastrando a mi hijo muy cerca de mi casa. Mi madre ya falleció, pero soñé y sentí cuando ella me decía, hija, hija, y me agarró con fuerza el brazo. Definitivamente su mamá vino a avisarle y a darle fuerza de lo que estaba sucediendo porque la pérdida de un hijo es muy, muy dura. Siento mucho su pérdida, pero él está bien. Y qué belleza que su madre haya venido en alma a traerlo a él y a apoyarla a usted. Alguien más dice, muy buenas tardes, bello programa. Mi hijo actualmente tiene 21 años, desde pequeño a los 3 años, y veía cosas. Ahora de grande sigue percibiendo cosas. Él está interesado en saber qué le pasa y por qué puede ver y oírlas. Dice que cuando era pequeño veía sombras y le daba miedo. Ahora las sigue viendo, pero ya no les tiene temor. Me contaba que a veces sentía que no eran buenas y en sus sueños lo atacan. Él cree que puede hacer esto un demonio que lo atormenta. ¿Cómo puede saber si tiene un don especial? Bueno, con muchísimo gusto. Como les repito, puede hacer una cita conmigo al más allá en línea punto com. Yo puedo apoyarlo y si no, pues buscar una persona que también tenga don y que vea aura para poder darse cuenta exactamente qué está sucediendo y que lo ayuden y que lo apoyen. Por favor, que no crea que es un demonio. Si Dios está conmigo, nadie puede contra mí. Es más, me parece que el don de su hijo es bastante desarrollado para poder sentir si es un alma que está lastimando o no. Bueno y malo no es la palabra. Es alma que no ha entrado a la luz o ya entró y entonces esa es la diferencia. Así que, por lo que usted dice, yo sí creo que su hijo pueda tener un don de comunicación. Dice Heidi, vivo en una casa desde 1984, pero la frecuento desde el 76. Es una casa familiar. Murieron varias personas en esta casa. Se hicieron muchos acontecimientos en ella y hasta el día de hoy los escucho. Sé que me cuidan cuando recaigo en mi enfermedad y sé que vienen personas que no son de mi familia. ¿Qué es y por qué? Gracias por su respuesta. Las casas, los lugares, los espacios guardan energía. Si algo no te hace sentir mal, deben de ser personas que te aman y están cerca de ti. Ahora, si es alguien que no te da paz, puede ser que sea un alma que murió ahí, que estuvo ahí y que todavía no ha encontrado el camino y está arraigado a lo material. Es tan fácil como llegar a la casa, intencionar la casa y pedirle a la persona o al alma o a las almas que están ahí que por favor se vayan a la luz. No lo puede hacer cualquier persona. Te diría, por favor, busca una persona que sea responsable, si quieres que lo haga yo, con muchísimo gusto. Pero sí hay que hacerlo por tu bienestar y sobre todo por el bienestar de los más pequeños que son los que más perciben. Ok, dice Analu. Gracias por sus programas enriquecedores. Es intuición, pero bastante desarrollada. No es una intuición como cualquier otro. No siempre las personas sienten de todo mundo lo mismo. Solo lo sentimos de nosotros, de las personas que están muy cerca de nosotros. Pero si tú lo sientes de cualquier persona, definitivamente sí deberías de comenzar a desarrollarlo un poco, porque te puede ayudar a ti y puedes ayudar a muchas personas con esto. Ok, la siguiente pregunta es de Verónica. Buena tarde, muy lindo su programa. Yo desde pequeña escuchaba voces y sigo escuchando de vez en cuando. Mi hijo el grande antes veía siluetas y ahora mi hijo el pequeño ve y escucha también. Mi hermana sí se comunica. Acuden a ella en todo momento. Tenemos el don. Es mi pregunta. Gracias. Bendiciones. Seguramente que sí. Si tu hermana lo tiene, como les dije al principio, normalmente esto es de casta y en las familias se ve varias personas que lo tienen. Algunas de una manera, otras de otra, pero hay que llegar a desarrollarlo. Si tu hermana es una comunicadora, una en medio, seguramente ella puede ayudarte para que tanto tú como tus hijos puedan ir desarrollando sus dones adecuadamente. Y es cierto eso, mi bisabuela, lo tenía mi abuela, lo tenía mi mamá, lo tiene, lo tengo yo, lo tiene un hijo y lo tiene una de mis nietas. Sí, mis hijos los dos, de distinta manera. El grande tiene premonición por sueños, él sueña las cosas que van a suceder y el pequeño, él sí mira y escucha. Lo único es que todavía está en ese proceso de aceptación, porque como nos da miedo equivocarnos, entonces comenzamos, como decía la persona, a veces me da miedo de no saber si estoy en lo correcto, ¿verdad? O sea, entonces va uno poco a poco entendiendo que sí está en lo correcto y hasta dónde puede llegar o no. Por ejemplo, yo decidí en mi vida ser muy respetuosa y aunque vea lo que veo en alguna persona, si no me lo pregunta, no lo digo. Ahora bien, si me lo pregunta, se fregó, porque sí se lo voy a decir. Y soy muy clara y muy sincera para decir las cosas, ¿verdad? De hecho, muchas veces pregunto si está preparado para escuchar lo que le voy a decir, porque las personas a veces preguntan y no están preparadas para escucharlo, ¿verdad? Pero sí es necesario que comencemos a entender que si tenemos algo, no es sólo para nuestro bienestar, es para compartirlo, para compartirlo en amor con los demás. Y así hacer, como dice Carolina, que esto que estamos haciendo sea una onda expansiva que logre llegar a cualquier persona, a cualquier lugar y cada día seamos mejores y en amor, porque eso nos va a dar una mejor vida a todos. Totalmente. Pues gracias, Lili, por haber aceptado la invitación. Usted puede contactarla si le escribe en la busca en www.almasalláenlinea.com y en Facebook está como Yo hablo con los muertos. Muchísimas gracias, Lili. A ti y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias y qué bueno saber que hay muchas personas que ya están tan interesadas en estos temas que son verdaderamente hermosos. Gracias. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy presentó el segmento Hacia una vida mejor.